Cuadra 6 de Girón Lima en la Perla Callao, un grupo de sujetos se resiste a la intervención policial. De pronto uno de ellos, un menor de 16 años, empieza a insultar y empujar a los efectivos. Incluso en un descuido, este adolescente ingresa a la mitad de su cuerpo por una de las ventanas del patrullero y sustrae el fusil AKM de los guardias. En segundos lo empuña y lo levanta de forma amenazante. De inmediato, los agentes se lanzan sobre él y lo reducen a golpes. ¡Oye, oye, oye! Oye, ¿qué le pasa? Todo inició cuando los agentes patrullaban por esta zona de La Perla. Intervinieron a estos sujetos y les pidieron que se identifiquen. Uno de ellos se negó. Es allí que el adolescente empieza a agredir a los policías y desata la violencia. A la hora que ha reducido, ya se le había, lo habían reducido para subirlo al patrullero. Este sujeto se ha sacado la mascarilla, lo ha escupido al policía, indicándole que tiene COVID. Entonces, ya ha comenzado a forcejear, ya ha comenzado a escupir a todo el personal. Tras la sospecha de que este sujeto tenga COVID-19, los policías fueron a realizar una prueba por orden de su comando, quienes monitorean su estado de salud. Asimismo, tras las críticas de algunos vecinos por el accionar de los agentes, las autoridades aseguran que su comportamiento fue el adecuado. No se entienda de que la gente que está a los alrededores dicen abusivo, dicen abusivo, pero no se pone en el lugar del policía. El policía es un ser humano, es un ser humano. Estos sujetos fueron identificados como Piero Jauregui Cortés, de 22 años, y el menor de 16, con iniciales LSC. Ambos fueron llevados a la comisaría de la zona, donde serán procesados por el delito de resistencia y agresión a la autoridad.